... ...cosas enormes. Y ahora vamos a entrar a un vídeo, precisamente, de Ron Wyatt... ...donde... ...Jerusalén, puerta del cielo. Si quiere ver dónde fue sopultado Cristo... ...vaya, mire la tumba del jardín... ...ahí es el lugar... ...y el sitio de la crucifixión está aproximadamente a 80 pies de la tumba del jardín. No voy a decirle más sobre eso... ...hasta que podamos mostrar a usted el vídeo. Pero sea como sea, yo tenía un ventilador que era una especie de refrigeración... ...y estábamos un poco afuera... ...porque hacía muchísimo calor y el ventilador dejó de funcionar. Así era la miseria, la extrema miseria. El doctor había estado ayudando y cuando el ventilador se descompuso... ...sacó su almuerzo y se descabulló... ...de nuevo bajo algunos arbustos a mi derecha. Y en la sombra estaba comiendo su almuerzo... ...y yo estaba sentado en el suelo... ...tratando de arreglar este ventilador. No tenía nada para que una persona sobreviva. ¿Alguna vez ha estado en esa situación? De todos modos, oí una voz que decía... ...Dios te bendiga en lo que estás haciendo aquí. El dueño de esa voz sabía lo que estaba haciendo... ...y me di cuenta por la forma en que lo dijo. Me sorprendió, pues se suponía que no había ahí nadie que lo supiera. Y levanté la vista. Y allí de pie estaba Jesús. No estaba teniendo un sueño o una visión... ...porque después el doctor miró hacia arriba y dijo... ...Ron, ¿cree usted que hemos estado hablando con un ángel? Jesús lucía alto de cabello oscuro, barba oscura, ojos castaños, oscuro. Pez más bien brillante para el pelo oscuro y ojos oscuros. Y la más amable expresión que he visto en mi vida. Y yo supe que era Jesús. Pero soy un investigador y pensé... ...voy a hacer algunas preguntas para estar seguro. Así que le dije... ...Señor, ¿tú vives por aquí? Y él dijo, no. El traje que llevaba era un poco similar a los que los árabes usan hoy en día. No exactamente porque la ropa era tejida a mano. No tejida a máquina como la de hoy. Y de cualquier forma... ...él dijo, no. Y entonces le dije... ...¿es usted un turista? Y él dijo, no. No sabía qué más preguntarle. Así que solo me senté ahí y le miré. Y entonces él dijo... ...estoy de camino desde Sudáfrica a la Nueva Jerusalén. ¿Recuerdan a Jacob que tuvo un sueño al norte de Jerusalén? Y vio una escalera y ángeles de Dios subiendo y bajando. Y dijo, no es otra cosa que puerta del cielo. Cristo estaba de camino desde Sudáfrica a la Nueva Jerusalén. El profeta dijo que esa era la entrada al cielo. Me quedé sentado allí porque no sabía qué decir. Estaba totalmente mudo. Ni siquiera estaba seguro de estar respirando para entonces. Él volvió a mirarme con esa expresión amable y dijo... ...Dios te bendiga en lo que estás haciendo aquí. Ese, amigos, fue el más precioso, precioso momento de todo esto... ...y el momento más precioso de toda mi vida. Espero que un momento aún más precioso vendrá para todos nosotros... ...cuando podamos mirar esa maravillosa cara y oírle decir... ...Venid, buen siervo y fiel. Entra en el reino de tu Señor. Es donde eso tuvo lugar. Y esta tumba justo aquí es la verdadera de donde Él resucitó. Esta es la entrada al cielo, mis amigos. Jacob, cuando tuvo su sueño, estaba solo un poco más al norte de aquí... ...y tuvo su visión y dijo... ...que vio ángeles ascendiendo y descendiendo. Dijo que este lugar no es otra cosa sino la puerta de entrada al cielo... ...y te aseguro que eso es lo que es. Habéis visto, hemos recordado una vez más las palabras de Ron Wyatt... ...refiriéndose a su encuentro que tuvo con Jesús... ...y precisamente en una zona... ...la zona donde está ubicada el Arca de la Alianza. Él hace referencia también a Betel... ...que estaba unos metros más allá de ese lugar. Hace referencia al episodio de Jacob con la escalera mística... ...pero da por sentado, 30 años atrás... ...que ese lugar es la puerta del cielo. Es totalmente comprensible que el Arca de la Alianza esté en ese lugar. ...porque la zona de Jerusalén es la zona de la puerta al cielo. Iremos haciendo un análisis de textos bíblicos... ...no sé si todos, alguno me habrá quedado fuera... ...luego añadiré otros intercalándolo con otra información que iré mostrando... ...si Dios quiere. Pero vamos a analizar todos los textos bíblicos... ...que hasta ahora nos daba la sensación que sencillamente eran casi como metáforas... ...y que nos vamos a dar cuenta de que... ...por metáfora que nos queramos ver... ...o que hemos visto hasta ahora... ...nos quedamos realmente cortos. Hay una literalidad en muchos textos. Y veremos cómo Ron ya sabía hace 30 años atrás... ...que estas puertas de conexión entre el cielo y la tierra existen. Si os habéis dado cuenta, hemos hablado de Babel. En Babel no era Dios el conducto el que iba a entrar por allí. La adoración era de otro que cayó como un rayo. Y ellos consideraban que esa era una puerta al cielo. No sabemos si realmente Satanás bajó por ese lado. Pero la puerta auténtica del cielo... ...donde hay la conexión directa entre el trono de Dios y la tierra... ...está en Jerusalén. En el monte Moria. En toda la zona de Betel. Veremos por los textos y llegaremos a comprender la importancia de ese lugar. De por qué el arca sigue estando allí. Y de por qué la Nueva Jerusalén va a descender precisamente en esa zona. Porque es el conducto directo entre el cielo y la tierra. Y además vamos a sacar alguna explicación además espiritual al respecto que vale la pena también. Vamos a dejar la conferencia aquí. Gracias. Gracias. Gracias.